Dice su nombre de cargo, por favor. Doctor Ismael González Guzmán, director del Hospital General de Navojoa. Doctor Ismael, platíqueme un poco, ya llegaron las vacunas a Navojoa, comienza la vacunación para las personas que están directamente trabajando en los hospitales, que es el Hospital General donde estamos. Platíqueme, ¿cómo fue esta dinámica de esta mañana? Bueno, todo empezó desde hace dos semanas, donde a nivel federal nos estuvieron enviando una serie de instrucciones de cómo teníamos que registrar al personal que tenía que vacunarse. Desde esa ocasión empezamos nosotros a mandar unas plantillas del personal que la guarda dentro de la institución y además empezamos con capacitaciones a nivel virtual para saber cómo íbamos a manejar toda esta logística. El día de ayer, a las 10 de la noche, recibimos la vacuna en el batallón de infantería ahí en Obregón y venimos custodados por la Guardia Nacional. Llegamos aquí alrededor de las 12 de la noche al hospital a resguardar la vacuna dentro de nuestra cámara de frío. Posteriormente, el día de hoy, a las 7 de la mañana, iniciamos con la instalación de lo que fue nuestro puesto de vacunación, que viene conformado por un área de identificación, un área de trash y el área de vacunación. En la primera etapa, ¿cuántas personas se van a vacunar? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente 400 trabajadores dentro del hospital. Está contemplada la vacunación para los 400, para todo el personal del hospital y vamos a iniciar primero con los trabajadores que están dentro del área COVID, que trabajan con pacientes en etapa con COVID. Ya una vez que se vacuna nuestro personal que trabaja en etapa COVID, ya se van a vacunar el resto de nuestros compañeros. Muy bien, ¿se vacunan a personal de intendencia de todos? Se vacunan médicos, enfermeras, intendencia, laboratoristas, químicos, radiólogos, la gente que toma los rayos X, la gente que hace la limpieza, todos los guardias de seguridad, todo el personal que está dentro del hospital está en nuestra lista. ¿Usted como encargado de este hospital, ¿cómo ha visto la reacción de las primeras vacunas, de las primeras personas? ¿Ha visto positiva, ha visto negativa? Sí, todo nuestro personal está entusiasmado con la vacunación. Da una gran emoción podernos vacunar. Mis compañeros que ya están vacunados están muy tranquilos y emocionados porque saben que esto puede ser el inicio del fin de esta pandemia. Muy bien, esta es la marca Painfer, ¿no? Esta vacuna que se está aplicando es la marca de Pfizer, que de Pfizer consta en dos aplicaciones, una que se aplica al día de hoy o al día cero y una nueva a los 21 días. ¿Qué sería aproximadamente el día...? Pues si hoy estamos a... Día 2, 3 de febrero por ahí, ¿no? Hoy estamos a qué... A 13, más o menos, aproximadamente. Ok. ¿Qué se necesita? Porque vienen las próximas secciones, ¿no? Vienen los adultos mayores, vienen adultos esos. Bueno, ahorita la estrategia a nivel federal es primero el personal de vacunación. Como ustedes vieron ayer, llegaron alrededor de 416 mil vacunas para todo el país. Primero, para todos los hospitales y personal que está dentro del área de COVID y los hospitales. El resto de la población habrá diferentes estrategias que iniciarán a partir de febrero y de marzo. Entonces, ellos tendrán que esperar su turno. Doctor, ¿usted cree que con esta vacuna a los médicos, al personal de los hospitales, baje un poco el índice de contagiados? Bueno, el efecto de la vacuna lo vamos a ver hasta dentro de unos meses. Pero ya menos con esto vamos a... La mejor forma ahorita de bajar el nube de contagiados es evitar salir de forma innecesaria, evitar hacer reuniones, evitar ir a un lugar donde no tengamos que ir.